Hola justicieros, yo soy Edna Lanís, vengo llegando a casa de Dani, aquí le traigo unos ingredientes secretos y nos vamos a echarnos un clavadito en su despensa, aquí vengo en la camioneta de justo que me trajeron y arrancamos Platícame a ver, platícame de ti, que haces, a que te dedicas Yo soy Dani Rod, me siento como en presentación de escuela, yo soy Dani Rod, soy músico compositor y te voy a decir donde soy, nada más porque la comida ya es deliciosa, para quien nos esté viendo, la neta, la comida de Coatzacoalcos de la Cruz Eres de Coatzacoalcos, tengo amigos de Coatzacoalcos Es increíble De lo que se trata esto, es de que con lo que tú normalmente compras de supermercado, tus ingredientes favoritos o lo que acostumbran tener aquí en casa te de ideas diferentes y nuevas con los mismos ingredientes, no se trata de que traigas cosas que no acostumbras o que no te gustan Claro, lo que tengo ahí Con lo que tienes, entonces ahorita yo voy a echar un clavado en tu despensa, en tu refri y vamos a inventar juntos y de ese trata que yo te enchule la receta, porque entonces con lo mismo vamos a hacer cosas diferentes Pues ahora sí viene el momento importante, me voy a echar un clavado en tu cocina, vamos a ver que hay y vamos a cocinar juntos, ¿te parece? Nomás que si encuentras tiraditos no te gustan Yo te recojo, no te gustan Oye, a ver, cuéntame, ¿ingredientes favoritos? ¿Qué es lo que más cocinas? A ver, como buen jarocho, lo que pique, 100% Ah, va, usemos Pero como cazado de una regia, la carne también Pero si regresamos a los orígenes, pescado, mariscos, todo eso O sea, proteína del mar Tendrás, tienes algo de... Sí, pero que tengo un salmoncito ahí que... Bueno, ya tenemos picante Ajá Tenemos salmón A ver, échate las bolsas Ya, estoy babeando y todavía ni empezamos Pásate las bolsas, vamos a ver que... Mira, te voy a hacer lo que te traje Una de las cosas que me gusta de justo es que todo lo que es fruta, verdura, hierbas de lorito, te lo empacan en papel Ajá Sí, no hay bolsa de plástico y todo esto Y podemos también tener productos a granel También te traje unos limones amarillos Y lo más divertido Ah, bueno, sí, sí Uno tú y uno yo Sí, porque así no me mancho Ah, mira, te traje parmesano Qué rico Entonces, vamos a combinar lo que tú tienes aquí en la defensa y en el refrigerador Y ahorita inventamos a ver qué hacemos Algo novedoso Me dices que tiene salmón Tengo salmoncito ¿Qué más? Una pastita Pasta con salmón Y le vamos a dar un twist Así como... Normal, a ver, cuando tú haces pasta con salmón, ¿cómo la haces? Y yo ahorita te enchulo la receta Yo pocas veces hago pasta con salmón Ok Entonces yo aquí estoy, mira, yo aprendo Ok Lo que tú me digas, lo hace Bueno, pocas veces las haces, pero tienes pasta, tienes salmón, te gusta el picante Sí ¿Te gustan los frutos secos? Sí Bueno, yo te traje almendra Y a ver, esto creo que son pistaches Ah, sí, son pistaches, ya la rompí Si tienes un cacharrito, los ponemos en un cacharrito Ándale Chilito cambrae Perejil, cebollín, parmesano ¿Tienes mantequilla? Sí, creo que sí Porque ya vi que tienes aceite de oliva Pero si tienes mantequilla Se me está ocurriendo una locurilla Ve esta frescura Una de las cosas que a mí me gusta mucho de justo Ve nomás Es que ellos tienen auditores de frescura Ok En sus frutas y verduras Y los productores llevan todos los días el producto Ok Entonces estás comprando fresco Ok, mantequilla la vamos a dejar afuera Ajá Para que se empiece a suavizar un poco Ok Y tablita, cuchillo Te voy a platicar que se me está ocurriendo Va, tú dime Vamos a hacer una costra Para el salmón Ok Y vamos a usar pistache, almendra Y la vamos a mezclar con mantequilla, sal, pimienta, etc Y te voy a enseñar a hacer una costra De tal manera que tú las puedes preparar desde antes Las tienes incluso en el congelador Como una, o si fuera una tortilla Ajá Y de pronto, ay, se me antojó un pollo O se me antojó pescado O incluso una carne Sacas tu, si es de proteína Sacas tu tortillita de mantequilla mezclada con fruto seco, chilito, lo que sea La pones encima Y vas a ver, eficiente es la cocina No ocupa espacio Si tú las preparas desde antes y ya las tienes guardadas Entonces ya como que tú eres más ágil, por decirlo de alguna manera Te voy a enseñar a quitarle la piel a las almendras Ok Puede ser en microondas o puede ser en una ollita Entonces ollita con agua chiquita Vamos a volar a calentar agua La ollita de la suegra Tienes agua acá, aquí hay Un poquito de agua Ajá Aquí Aquí Nada más a que caliente o que medio reviente el hervor Y apagamos y tantan Deja reposar dos minutos Y ahorita vas a ver cómo sube rápido ¿Dónde quedó la mantequilla? Ah, acércala a la estufa para que se haga suavecita Porque vamos a hacer una pastita de mantequilla Con fruto seco, sal, pimienta ¿Cómo van las almendras? Esto ya está hirviendo Entonces ya la apagamos y la dejamos ahí un ratito que se enfríe Ya tenemos el pistache De pura casualidad tendrás pan molido Saque usted pan molido Poquita Es nada más para que la mantequilla fríete Así es Un chirris Sal Pimienta Mezclamos A ver cómo van las almendras Si ya se enfriaron un poquito Tráetelas Esto es genial Es una práctica de cocina Se le quita la piel De volada Y vamos a picar almendras Igual que los pistaches Sígale limpiando chamaco Ah chihuahuas Sígale limpiando Y ya Dani Me peló todas las almendras Truquillo del perejil Hacemos como un taquito Y mira cómo voy a poner mis dedos No así Tienen que ir así Para que con tus nudillos Determines el grosor del corte Entonces vamos a poner perejil Necesito sacar Rayadura De este limón Ok Ve la frescura Ve nomás Vean esto Esto es frescura Cuando vayas a sacar La rayadura De cítricos Es importante Que no llegues hasta La parte blanca Porque se amarga Porque se Ah Tú no eres nuevo Es un poquito nada más Y ahora vamos a poner Un poco de jugo de limón La mantequilla Ya está Bastante suave Y vamos a usar Como una tercera parte De esta barra Y ahí sí te voy a pedir Que me ayudes Y vamos a mezclar Con todo lo que tenemos aquí Ok Entonces esta va a ser Tu mezcla Que vamos ahorita A laminar Para ponerla En costra Arriba del salmón Le probás Ya mano lavada Mano lavada Sal No ¿Está bien? Muy bien Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Extender De buena casualidad Tienes un rodillo Para las tortillas Así de harina De esas norteñas Sí Claro que sí A ver No hombre Este niño tiene todo Qué bárbaro Tendrás unos plastiquitos Fíjate el otro truco Esto está buenísimo ¿Verdad que se te antojaba Ponerle a muchas cosas? Sí, sí, sí Ok Hasta unos panecitos Así salados Sí, claro Por supuesto Sí de verdad Todo Vamos a poner Mantequilla aquí Vamos a poner Otra bolsita Si no tiene rodillo Un vaso Una botella Un lo que sea Ahí está Y lo que vamos a hacer Es con una plaquita Rectangular Delgadita Y esto Lo puedes poner En el congelador Y ahí las dejas Y luego tú Las vas a sacar Con un pan Con una carne Con el salmón de hoy Con lo que tú quieras Muy bien Estamos listos Vámonos A enfriar Y estoy pensando A ver Gettuccini Con salmón Con costra De frutos secos Pero le vamos a poner Chilito ¿Qué tal Unas alcaparras Con chilito Cambrai Del que traje ¿Sí? Sí Del que Entonces Vamos a hacer Una salsita cremosa Con alcaparras Y chile Y luego arriba Le ponemos el salmón Con la costrit Ya va armándose La receta Ya va sonando Ok ¿Alcaparras? Sí ¿Sí hay? Sí Para hacer las alcaparras fritas Yo te recomiendo Que les pongas Un poquito de harina Y quedan Padrísimas Muy listos Ok Esto lo vamos a reservar Y ahora vamos a hacer La salsa cremosa De limón Crema Parmesano Limón amarillo Entonces vamos a calentar Y vamos a empezar A fundir Queso parmesano Qué rico El queso parmesano Me encanta Este de la mía Porque luego Te puedo servir Para decorar El limón al final Te voy a dar un tip Bien valioso Que la verdad sirve Cuando vayas a hervir agua No le pongas la sal Al principio Porque va a tardar Mucho más En llegar al punto De hervor Entonces el libero Será que hierva Y luego ya que hervió Ahora sí Ya le echa la sal Porque si no Se tarda mil años Ah el salmón Vételo sacando Y así aprovechamos tiempo Para esta receta Es importante Quitar la piel Del salmón Por la costa El cuchillo Tiene que estar Muy filoso Así como el tuyo Primero levantamos Y hay gente Que le gusta así Y hay gente Que le gusta así Es dependiendo Como tú te acomodes Mira te fijas Buen filo Inclinación de 45 grados Ok Y quitamos piel Ya que está caliente La crema Pero le acabo de apagar Para que no hierva demasiado La parte ácida Ok Mezclamos Con el calorcito Que le queda Es momento de poner sal Si Otro truco O otra recomendación Cuando cosas basta Es que la pasta Solamente necesita sal No ajo No aceite No hierva No nada No necesita nada Lo que sí Tiene que estar Muy bien sazonado Es tu salsa Y los primeros Tres minutos Es importante No desfegarse Y estar mezclando Ahí va Solita se está remojando Para que no se pegue La pasta está lista La vamos a pasar acá Para terminarla En nuestra salsa cremosa Vamos a poner Vamos a poner un poquitito Del agua de almidón Y vamos a encender Ok Y vamos a untar Casi no se le mueve Si lo puedes hacer directo En el sartén Es mejor Ahora sí ya tenemos Lo que hicimos hace rato La costra La vas a poner del lado Donde le quitaste la piel Mira del lado de la piel Lo medio mides Le cortas Estos Lo sigues conservando Ahí va Y la función Que vamos a usar De tu horno Es la más caliente Broil Gratinador Lo que sea Porque esto Nada más de hacer Un golpe de calor Muy rápido Esto lo voy a volver A meter al congelador Y te los voy a dejar Para que los tengas Aquí en tu casa ¿Cuánto tiempo? Ok A ver Tu horno Tiene crujiente dorador Me encanta Siempre tiene que ir El producto En la parte de arriba Vamos a poner 6 minutos Ok A ver Porque podemos hacer ajustes Vamos a poner Un poco de cebollín Para Decorar El plato En lo que se termina El salmón De hornear Oye Apenas si lo cortas Y huele Si porque está fresco Huele un chorro Así es Cuando las hierbas Están frescas Despiden Todo su aroma En el momento Que las cortes Cuando decoramos Un plato Normalmente tratamos De buscar Elementos Que lleva la receta Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es Caramelizar un limón Porque la salsa Tiene limón amarillo Y con un sartén O con un comal Bien caliente Vamos a quemar Un poquito de limón Ok Ya está listo Ya está listo Vamos a ver Ay mira nada más Que belleza Eso es lo que queríamos lograr Esto Mira 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 esta costra Perfecta Ay me encantó Vamos a emplatar Te voy a enseñar a emplatar Yo emplato uno Y tú otro Ok Te ayudes Con un tenedor Con un trinche Con un cucharón Enrollas Vamos a hacer unos nidos De pasta Cebollín Unas alcaparritas Nada más Una cosita de nada Un poquito de aceite De chile Como a ti te gusta El picante Le vamos a dar Está muy pro El toque de color Voila Ahora tú Mira nada más Se ve espectacular Probamos Probamos Venga La mantequilla está increíble Se siente Y cruje Está muy bueno El toque de picante Muy suave Muy ligero No te abarca demasiado Ni te opaca El resto de los sabores El balance Es importante Muchísimas gracias Por recibirme en tu cocina Por dejarme involucrar Con tus recetas Y por permitirme Enchular Tu receta El día de hoy Que vea enchulada La receta Y que veamos Enchulados nosotros Gracias Suscríbanse Y en la caja de comentarios Van a poner dudas Sugerencias Todo Y también aquí en descripción Está la receta Para que la puedan hacer En tu casa Y nos vemos En el siguiente episodio De Enchulame la receta Gracias 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 Gracias